...también en los destinos del interior del país, que ofrecen naturaleza, ofrecen actividades alrededor del agroturismo y todo esto pues es parte de la oferta que brinda nuestro país. Y su ministro, el COEP señala que más de 4.400 millones de lempiras será la generación. ¿Están ustedes de acuerdo en estas cifras económicas? Así es, esta es una aproximación que realizamos de manera conjunta, alrededor de 4.500 millones de lempiras. Es la predicción que hemos visto según las cifras de reservas hoteleras, reservas de aviones, etc. que se van a estar moviendo en esta semana. También muy importante el movimiento de turistas extranjeros con la eliminación del prechequeo. Una decisión acertada de la presidenta Xiomara agilizará el paso en fronteras y esto permitirá que más turistas extranjeros, sobre todo El Salvador y Guatemala, elijan Honduras como destino. ¿Qué lugares son los más turistas extranjeros en este momento? Bueno, siguiendo con el tema de los visitantes extranjeros, se esperan alrededor de 55.000 que estarán yendo a los lugares que más se visitan, Costa Norte de Honduras, el Caribe, ¿verdad? Omoa, Puerto Cortés, Tela, La Ceiba, Trujillo, Roatán, Resalta, Islas de la Bahía y Utila. El lago de Yohoa es otro de los lugares muy elegidos. El sitio arqueológico maya de Copán, en la ciudad de Copán, Ruinas es otro. Pero cada vez hay más destinos también religiosos que crecen. Comayagua, por supuesto, resalta en este aspecto. Pero también Ojojona, Gracias, La Esperanza, realizan esta actividad de las alfombras, Choluteca. Tienen este tipo de atractivos y se podrán disfrutar en todo el territorio nacional. ¿Por la derrama económica? 4.500 millones de lempiras es lo que hemos visualizado en conjunto con el sector privado. Se estará movilizando en el territorio nacional en generación de divisas aproximadamente 100 millones de dólares. Es lo que estaría ingresando a la economía desde el extranjero. Y esta cifra de derrama económica que nos habla y también de la llegada de extranjeros, ¿son superiores a años anteriores? Sí, son superiores al año pasado. Esto, como le decía, producto también de la eliminación del prechequeo, que es una variable muy importante. Vamos creciendo en turismo. Recordemos que el país fue reconocido por ONU Turismo como uno de los 15 países en el mundo que más creció después de la pandemia. Eso no es casualidad. Es producto de toda la oferta turística que tiene nuestro país de naturaleza y aventura y que se está poniendo en valor mediante campañas en el extranjero, especialmente en El Salvador, Estados Unidos y Guatemala. Y, señor ministro, de manera general, este año, ¿qué esperan de turismo? ¿Cuánto crecer y cuánta generación de divisas? Bueno, lo que estamos viendo es un crecimiento notable, sobre todo el rubro de cruceros en estos primeros meses de temporada alta de cruceros en la isla de Roatán. Ha traído cifras espectaculares. Estamos hablando de más de 100 mil cruceristas al mes. Algunos días tenemos 10 mil personas visitando la isla de Roatán día con día y ya las proyecciones de junio nos indican que probablemente el sector va a crecer en un 45%. Nuevamente, cifras muy altas. Esperamos llegar nuevamente a los 2 millones y medio de visitantes extranjeros al país y consolidar también lo que es el turista, el que pasa una noche, pasar del millón, que es un hito que nunca se había logrado en la historia del turismo en el país. ¿Y la generación de divisas en este año? En este año, bueno, el año pasado cerramos la generación de divisas en 700 millones de dólares, un 37% de incremento. Este año vamos viendo crecimientos sostenidos del 25, 30%, con lo cual esperamos nuevamente sobrepasar y llegar alrededor de los 800 millones de dólares. Gracias.